Música Si, están secuestrando aquí a uno. Mírale, mírale, mírale A mi noves se secuestran. Dios, vente pa' abajo, Álvaro Yo, 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 yo Necesito tu arma. Vamos, que tú les mates, claro Secuestra en directo, chavales Mírale, mírale, como les secuestran Se han dejado de tirado Pobre tío Yo si tuviese un hacha, claro que iba, a saco Mira, mira, se levanta Se levanta al chaval, le tienen ahí Pobre tío Mira, mira, se vuelve a tumbar Le están quitando De igual, de igual El tema es que este no tiene nada Esto es una misera penda Tengo una pistolita, eh Si es que ni me ven Mira, mira, míralo Si encuentras munición de pistola, cógela Que tengo una pistola pa' ti, tengo una pipa Eh, 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 que viene a por mí Si, si, aquí no hay nada, no te preocupes Que no voy a encontrar nada de munición En una casa Si, aquí no hay nada Si, aquí no hay nada Yo les voy a seguir, y te voy a decir por donde van Bueno Yo creo que me queda un poco pa' llegar a ver si, ¿no? Ya está Ya viene un tonto, a darme un puñetazo Venga tonto, que te van a secuestro A la tira ¿Ves? Ya lo ha pillado Si es que es tonto ¿Ya? Ya vino Claro Mira, mira, toma Uy, es que casi se matan entre ellos Mira, yo he camuflado aquí Soy el camuflado Soy el negro camuflado ¿Puedo si poneme el gili? Saca del server Si